Que onda amigos de YouTube, soy Mr. Amigo Tech y como ven en el título, vamos a ver las Apple MacBooks desde la Pro a la MacBook hasta la Air Que onda amigos de YouTube, muchas gracias por estar aquí Sintonizado nuevamente a su canal de tecnología con Mr. Amigo Tech Donde ahora vamos a hablar simplemente de lo que todo mundo me ha estado pidiendo Y si estás en este video y es tu primera vez aquí en Mr. Amigo Tech Es que estás interesado en comprar una Mac A mucha gente me ha hecho esta pregunta que les haga review a estas MacBooks Como ven a su mano izquierda tiene la MacBook Pro Al centro tiene la MacBook y la MacBook Air Son las tres líneas que tenemos Entonces vamos a ir hablando de una por una Y en vez de hablar solo de specs y todas las cosas que tienen que ver con estas computadoras Que la verdad ustedes pueden chequear en el sitio de Apple Que les voy a dejar un link abajo de esta descripción Mejor vamos a hablar de lo que cada computadora Para la necesidad de cada quien Creo que es un tema mucho mejor Que solo hablar de lo que es especificaciones Vamos a ir una por una empezando desde la más pequeña hasta la más grande Entonces vamos a enfocarnos ahorita en la MacBook Air Quédense aquí que esto va a estar buenísimo Bueno aquí les presento la MacBook Air Si quieren saber un poquito más de información Cómo viene, qué es lo que trae por la parte de afuera Vayan a mi unboxing, aquí les dejo la descripción Pero vamos a hablar exactamente para qué tipo de persona O qué pienso yo, qué tipo de persona puede ocupar esta computadora Para hablar de esta computadora hay que hablar un poquito de lo que se trata Es una computadora súper súper delgada Eso lo hace que no pese nada, nada, nada También tenga la capacidad de moverlo a cualquier lado Esto nos trae límites porque no trae ni entrada para discos Solo entradas USB y viene en dos tamaños Esta es la 11 pulgadas y también hay un modelo de 13 pulgadas Es una construcción totalmente de aluminio Y entonces la hace muy fuerte La cosa es que yo después de ocuparla bastante tiempo Lo que me he fijado que no es una computadora para trabajar en ella Siento que es mucho más para tal vez una persona que le gusta Ejemplo, escribir mucho en su computadora Tal vez alguien que le gusta tal vez escribir un libro O alguien que le encante navegar la red en su cama Y no quiere una gran computadora o una laptop Esta es la computadora para ti Ahora si vas a querer hacer trabajos de escuela Y muchas otras cosas similares en el trabajo Yo no siento que esta computadora tenga esa capacidad Acuérdense también que el hard drive de esta MacBook Es muy limitada y viene aproximadamente No aproximadamente de 64 GB al modelo más alto Hay una más baja antes de esa creo que es 32 si no me equivoco Pero aquí les dejo de nuevo como les digo las specs en las demás Y vamos a pasarnos ahora a la MacBook Bueno aquí les presento lo que es la MacBook blanca Que es la que le sigue en tamaño En realidad porque el precio de la MacBook Air es mucho más cara Los precios no se los doy porque varía en que país viva En que tienda la compra y lugares así Pero si quieren ir a chequear nuevamente como les digo en la página oficial de Mac Se las dejo en la descripción para que la vayan a revisar Bueno esta es la MacBook blanca de nuevo Se las presento aquí Es una computadora fabulosa Para mí una de las mejores porque el precio es muy bajo comparado a las demás No es que sea barata Aquí en Estados Unidos anda por aproximadamente mil dólares Pero cada vez que alguien me pregunta Quiero una Mac ¿Qué me compro? Esta fuera la Mac que yo más recomiendo La mayoría de gente quiere navegar la red Quiere trabajar en sus proyectos de escuela, de trabajo Y siento que esta computadora Trabaja a la necesidad de la mayoría de gente que necesitamos trabajar Mac como sabemos siempre son computadoras muy rápidas Muy difícil que le entre virus Si existen ahí los virus para Mac No es una mentira Si existen Pero es casi imposible Yo he ocupado Mac como por tres años Y nunca he recibido un virus para nada Pero esta computadora Si no quieres correr programas muy pesados Entonces esta es la computadora para ti Si la quieres llevar a la escuela Si quieres ver una película Quieres navegar la red Esta es la computadora para ti Si quieres correr programas más fuertes Creo que va a ser la Macbook Pro Este solo viene en este modelo Y en blanca en este momento Me imagino que después van a sacar otros colores Pero esta es la Macbook blanca La última generación Si quieren también saber un poquito más de información También vayan a lo que es la descripción Ahí va a haber un unboxing Para ver lo que viene adentro de la caja Y todo lo demás Ahora vamos a la Macbook Pro Que es el papá de todas esas computadoras Ok como ven acá ya tenemos la Macbook Pro Esta es la computadora que necesitas Si de verdad te gusta trabajar en tu computadora Muchas muchas horas Si necesitas algo con mucha fuerza Mucha velocidad Mucha resolución Vimos las demás pantallas Son súper buenas Pero para mí La Macbook Pro es excelente Para la gente que le encanta trabajar Esto puede variar desde diseño gráficos Editar video Que esta es mi computadora La Macbook Pro 15 pulgadas Le sirve para todo Editar video Editar música Para composiciones de música Puede correr Trabajo súper bueno Si eres DJ Esta es la computadora para ti Macbook Pro Viene en tres modelos Viene en la 13 La 15 Y 17 pulgadas Cada una tiene diferentes especificaciones La 13 creo que trae dos Que usted puede elegir La Mac La 15 Si no me equivoco Tiene dos también Y hay una o dos versiones de la 17 Si no me equivoco Si no me disculpan Y ahí se los dejo en la descripción Para que lo busquen en Apple Pero esta es la computadora Que va a satisfacer todas sus necesidades En lo que es Mac Esta es lo que más recomiendo Si la verdad andas buscando una máquina de trabajo Esta como ven es hecha de aluminio Igual que la Macbook Air Entonces la construcción de la computadora Es algo fabuloso No va a haber ningún daño a tu computadora Ningún rayón Que no sea algo muy fuerte Pero la verdad es una máquina de trabajo Todas las gráficas y todo eso son muy buenas También el procesador Yo tengo esta la 15 pulgada Que es la intermedia entre las Pros Y no he agarrado lo que es el procesador más rápido Tiene la i5 esta Llega hasta la i7 La Intel Pro Pero para mi Y lo que yo hago Editar videos Y cosas así De ver las redes Chequear mis redes sociales Es una computadora Extremadamente Fabulosa Me corren mis programas de editar Excelentes Y si andas buscando Para diseño gráfico Tal vez una 13 o una 15 Te cabe Pero perfectamente Para poder diseñar Todo eso Que son programas muy pesados Y con eso me despido Ojalá que les haya contestado Muchas de sus preguntas Voy a hacer una segunda parte Donde dejen aquí Bajo sus comentarios Donde vamos a hablar un poquito De lo que ustedes quieran De estas computadoras Pero para mientras Muchas gracias Como les digo A la mano derecha La Macbook Air Es una computadora Super rápida Super ligera Para alguien Que solo quiere navegar Rapidito Su internet Es casi una computadora De lujo No les recomiendo Que solo tengan Esta computadora Tienen que tener Una fuerte Digamos Una para su casa Es más como un lujo La mano izquierda La Macbook blanca Es para el estudiante Para la persona Que no quiere gastar Mucho en computadora Pero quieren una Excelente computadora Es lo más recomendable Y la Pro Es la máquina De trabajo Si usted Tiene algo Que de verdad Necesita empujar Un programa O algo así Para Mac Esto le va a solucionar Sus problemas La Macbook Pro Para mi Es uno de los mejores Y como ven atrás Tenemos la iMac Y eso vendrá En otro video Muchas gracias Por estar aquí Nuevamente En el canal De Mr. Amigo T Cualquier duda Déjalo en los comentarios Lo voy a revisar Y haré Segunda parte Contestando preguntas Sobre las Macs Y los dejo con eso Les dejo todos los links De los unboxings De cada una de estas computadoras En la parte de abajo También la página oficial De Apple Donde puedes chequear Todas las especificaciones Y cualquier cosa También estoy en Facebook Y en Twitter Para que Se puedan comunicar conmigo Los dejo con eso Una vez más Mr. Amigo Tech Nos vemos hasta el próximo video Y si no lo sabías Ya lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!